Y mire, de acuerdo con el secretario del Bienestar, Javier May, los programas sociales del gobierno federal no sólo están blindados en contra de procesos electorales, sino que los recursos para la inversión social están garantizados para el cierre de este año. Destacó que la transferencia directa garantizada y la transparencia y la ventaja de que no hay corporativismo ni clientelismo electoral. El Instituto Federal de Telecomunicaciones avanzó 43 posiciones en el ranking de reguladores de telecomunicaciones. Esto según la clasificación del rastreador regulatorio de las tecnologías de la información y comunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. El IFT ocupaba el lugar número 62 en el ranking y en 2019 pasó al sitio 19. Incluso logró superar a los reguladores de Estados Unidos, Canadá y España.